K. ¿Qué es eso? K. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? K. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo ver si no pasa nada aquí, pero no pasa nada. O sea, exactamente aquí mucho mucho. Ya está acá también el motor. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Te vas a hacer eso? ¡Casámonos y cuya! ¡Mare! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.